Antes de nacer Él ya te había escogido Antes de sufrir Te regalaba el don de la vida Es el regalo más hermoso Allí comienza todo Escúchalo y verás Él ya venció Lo que tanto nos persigue La muerte Los problemas no son nada No valen más que la vida No hay nada imposible Para Dios No seas terco Entiéndelo Solo Dios Puede salvarte De la muerte Él te regaló Esta vida No lo olvides Disfrútala con amor Las tristezas No son nada Al lado de Jesús Él te ama No llores No importa si has fallado Dios siempre está Dando oportunidades Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Tan hermoso Del don Del don De la vida Del don Del don De la vida Lucha Lucha no te rindas No importa lo que tengas que sufrir No hay rival No hay rival Que pueda Contra Dios Únete a Él Y vencerás Más allá De lo que puedas Soportar Allí Aquí está Su inmenso amor Solo Dios Puede salvarte De la muerte Él te regaló Esta vida No lo olvides Disfrútala Con amor Las tristezas No son nada Al lado De Jesús Él te ama Entiéndelo No importa No importa Si has fallado Dios Siempre está Dando oportunidades Por favor Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Por favor No te prives De este regalo Tan hermoso Del don Del don De la vida De la vida Del don Del don De la vida Más allá Más allá De lo que puedas Soportar Soportar Allí Está Su inmenso amor Allí Aquí está Jesús Gracias por ver el video.